El Poli ahora tiene nueva sede en Medellín ubicada en el barrio Los Colores y por esta razón se invitó a todos los vecinos del sector a que compartieran un desayuno para darles a conocer nuestra institución. ¿Qué es el Politécnico Gran Colombiano? Creo que tener siempre una institución universitaria en un sector tan de gran desarrollo y crecimiento como es Los Colores en Medellín pues trae solo progreso, ¿cierto? Todo lo que venga relacionado con educación solo tiene cosas buenas. Yo creería que tener al Politécnico Gran Colombiano en un sector como Los Colores, dentro de una Comuna 11 y en una ciudad como Medellín, lo que va a hacer es fortalecer precisamente los lazos de conocimiento y los lazos de interacción y compartir cultural que tenemos los habitantes de la ciudad. Esta nueva sede iniciará labores académicas a partir del 2016 y en el Poli estamos seguros de la expansión y la acogida que tendremos en toda la región antioqueña.